Enfermedades del estómago renales, entre las que tienden a padecer trabajadores de la construcción, señaló sindicalista. Los soles de esta temporada, lógicamente que el trabajador que está en medio sol, recibe aspectos negativos en la vida, como dicen, de su vida, digamos, cómo comportarse como ciudadano. ¿Por qué? Porque le llegan enfermedades del estómago, de los riñones y de todo. ¿Por qué? Porque no tienen tal vez suficiente agua para tomar. No tienen, por ejemplo, suficiente medicamento para que puedan tomarse algunas pastillas de protección. Y, por ejemplo, vas a encontrar de que algunos necesitan suero porque es tan fuerte. Por ejemplo, en el occidente ahorita se están dando unas calores que un trabajador te está diciendo que necesita suero. Porque, ¿qué pasa cuando son las 2, 3 de la tarde que anda trabajando ese obrero y más si está cerca del área del mar, el calor es mucho mayor? Y entonces él se viene una deshidratación muy grande y un proceso que es negativo para el mismo trabajador. O sea, esas cosas te vienen a causar enfermedades que posteriormente los resultados son negativos. Pueden haber otras zonas que son diferentes, que son más frescas, que no son tan calientes como estas áreas así. Pero, por ejemplo, todos los proyectos que se van haciendo en Sanjeo, tuberías y llevan a una profundidad. Un obrero que va a 5 o 6 metros de hondo, lógicamente que tiene una presión de la tierra tremenda. Y eso te da enfermedades en los pies. Agregó que otro factor que incide mucho con los padecimientos de estas enfermedades se debe a la falta de equipos de protección. Otras cosas es la protección, por ejemplo, la seguridad y higiene de los que están trabajando. Y, por ejemplo, hay que protegerlos de la vista para que no el que está con una sierra no le vaya a una espina de madera a tocar un ojo. Los pulmones que hay que protegerlos son otros aspectos que están en la vida de la seguridad y higiene y que la inspección del trabajo debe de jugar un papel muy importante para la salud de los trabajadores. Noticias 12, Darien Tellez.